Bueno, vamos con un nuevo vídeo. Martes 1 de octubre, primer día de este nuevo mes. Y bueno, ya sabéis que ayer por la tarde, ¿no?, que estuvimos comentando el sondeo publicado para la Casa Demoscópica GESOP, en este caso en el periódico, que mostraba esa importante recuperación de Vox otorgándole 41 diputados, el mismo día que también salía el horóscopo el terrorismo informativo de la Casa Demoscópica del Mundo, dándole a Vox 21 escaños, por tanto, 20 diputados de diferencia y Vox, que se hizo eco ayer en sus redes sociales, se hizo eco en Instagram, también en Twitter, ¿no? Y nos publicaba hoy que han salido dos encuestas encargadas por dos medios distintos y hay 20 escaños de diferencia entre una y otra, ¿no? Y ponían en plan 20 con un emoticono de, bueno, así estamos, ¿no?, que viene siendo una encuesta que al fin y al cabo, por supuesto, las encuestas son encuestas, pero digamos, medianamente seria o por una Casa Demoscópica medianamente seria. Y luego tenemos el horóscopo financiado por el Partido Popular, el horóscopo financiado por Génova 13, ¿no?, porque al final a los medios peperos ya solamente les queda el bulo y la mentira. Saben perfectamente que Vox está creciendo, saben perfectamente que Vox crece desde que se alejó del Partido Popular el pasado mes de julio y, por tanto, se aleja del reparto de ilegales, del reparto de menas, del aumento de la delincuencia, del aumento de la inseguridad, del aumento de la criminalidad y, por eso, los medios peperos, los medios financiados con dinero público por parte de Génova 13 necesitan seguir con su campaña mediática, porque si no, saben perfectamente que están acabados. De hecho, el último ejemplo de lo de la campaña mediática es ¡Vox ha recibido dinero de un banco! ¡Ay, por favor! Sí, como todo hijo de vecino, sea una persona física o jurídica que recibe un préstamo bancario que, por supuesto, hay que devolver y con intereses. Y, además, la exigencia, en el caso de una formación política, es que ese interés no esté por debajo del valor de mercado. Sí, pues, efectivamente, como cualquier hijo de vecino. Es verdad que, en el caso de Vox, ha sido un banco húngaro porque ningún banco español quiere dar préstamos a Vox, porque, claro, ya sabemos que los bancos españoles todos están con el rosco multicolor, así que no me sorprenden, ¿no? Y fomentando la agenda 20 trinca, desde la botín del Santander pasando por el del BBVA, así que son todos iguales, ¿no? Entonces, bueno, pues, en este caso, recibiendo de un banco húngaro, ¿y qué? El dinero se devuelve, como digo, con intereses, todo auditado. ¿Cuál es el problema? ¡Putin! Como dice Jiménez los Santos, ¿no? Como digo, esta es un poco la campañita mediática que han empezado ahora con esto. Por cierto, algunos tienen la sede pagada en B, lo digo porque yo no sé si el partido político que financia estos medios de comunicación pueden dar muchas lecciones, sinceramente. Yo creo que no, pero bueno, allá ellos, ¿no? Porque, como digo, sin campaña mediática saben perfectamente que están acabados, ¿no? Yo lo que espero, y esto además lo he dicho muchas veces, sobre todo en campañas electorales, y se siente que dentro de muy poco va a empezar ya el nuevo ciclo electoral. Ya sabéis que mi apuesta es que las primeras elecciones que vamos a tener son las autonómicas de Castilla y León, porque no va a haber presupuestos, evidentemente Vox no va a apoyar los presupuestos del PP de Mañueco, y dudo mucho que Mañueco los quiera prorrogar. Por lo tanto, las elecciones deberían de coincidir, o serían, mejor dicho, en febrero de 2026, probablemente se adelanten a febrero de 2025. Es decir, nada, en cinco o seis meses, ¿no? Por lo tanto, como digo, el nuevo ciclo electoral, pues está a la vuelta de la esquina, sin duda, y yo de verdad espero, creo que lo que voy a decir ahora, no es que tampoco sea mucho, ¿no? Pero que los españoles, si pueden ser, se sienten en una silla y reflexionen y piensen durante diez minutos. De verdad, no hace falta mucho más tiempo, ¿no? Que piensen a ver qué problemas tenemos en España, cuáles son los problemas que tiene nuestra nación y qué formaciones políticas, o en este caso, qué formación política me ofrece soluciones a esos problemas. Al brutal problema migratorio que tenemos, que va a ser sin duda lo más grave a lo que nos vamos a enfrentar, al corto, medio y largo plazo, todo el problemático de la ocupación, que cada vez va a ir a más, porque va además muy relacionado con el problema migratorio, la pérdida de poder adquisitivo, que es alarmante, también, por cierto, relacionado con ese problema migratorio, la problemática de la vivienda, la falta de soberanía, todos los problemas relativos a la unidad nacional por esos auges, vamos a decirlo así, o el poder que cada vez están teniendo más, pues, los independentistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siéntate diez minutos en una silla, a ver qué problemas tiene España y qué formación política me ofrece soluciones y qué partidos llevan gobernando 40 años sin que me hayan solucionado nada, sino que simplemente han agravado todos los problemas de la nación. Y eso es el ejercicio, de verdad, de reflexión que deberían hacer todos los españoles. Diez minutos, si es que no hace falta más. Diez minutos. Siéntate en una silla y piensa si puede ser. No me seas un borrego champiñón del rebaño del Partido Popular y del Partido Socialista, que no es complicado, sinceramente. Que no es complicado. Por cierto, que he dicho antes que los medios peperos, evidentemente, tienen que seguir con su campanita mediática. Lo que no os cuentan los medios peperos, he estado echando un vistazo en La Razón, en el ABC, creo que Jiménez de los Santos tampoco ha contado nada en la radio. Claro, lo que no te cuentan los medios peperos es la infamia que cometió ayer su partido político en Europa. Bueno, que realmente lleva cometiendo infamias desde que empezó esta legislatura europea, pactando con toda la basura izquierdista y globalista. Me acuerdo también que a la hora de repartir lo de los puestos en la comisión, los del PP, para evitar que el grupo de Patriots, que es el grupo en el que está Vox, y que propios eurodiputados de Vox pudiesen conseguir algún puesto de responsabilidad si van con todos los islamistas de Melenchón, con toda la basura de la extrema izquierda del grupo de Left, en el que está Bildu o Podemos, Irene Montero. Bueno, pues ayer ha vuelto a pasar algo parecido, porque resulta que a Patriotas, donde está Vox, donde sale FPO, que viene de ganar las elecciones en Austria, donde está la agrupación nacional de Le Pen y Jordan Bardella, bueno, pues le debería corresponder por fuerza parlamentaria, porque es el tercer grupo más numeroso en la Eurocámara, la segunda vicepresidencia de Eurolat. Eurolat es un poco la delegación de la Unión Europea en Iberoamérica. Bueno, pues el Partido Popular, en vez de permitir, como digo, por fuerza parlamentaria, que además le correspondería a Germán Terch, eurodiputado de Vox, tenga esa segunda vicepresidencia de Eurolat, la basura del Partido Popular, se va con toda la basura globalista, se va con toda la basura de la extrema izquierda del grupo de Bildu y Podemos y los islamistas de Melenchón de Left, para, como digo, que Germán Terch no tenga esa vicepresidencia. Una vez más, la infamia del Partido Popular en el Parlamento Europeo no te informará ningún medio pepero de esto que ha ocurrido, ¿no? Ya lo denunciaba Jorge Buxadeno, toda la basura antidemocrática habitual que tenemos. Pero bueno, va a ocurrir lo mismo en Austria. Ya sabéis que en Austria, lo comentamos ayer, el FPÖ, el socio de Vox en Europa, arrasó. En las elecciones generales de Austria, bueno, pues ya están los populares diciendo que vamos a hacer una coalición de perdedores con los socialistas. Porque así funciona toda esta gentuza. Se bunkerizan en el poder en contra de los que han ganado, en contra de los que han arrasado en las elecciones. En este caso, los patriotas del FPÖ, del Partido por la libertad. Bueno, es que así funciona. Coaliciones de perdedores. Y me voy a bunkerizar en el poder los que hemos perdido. Y para eso están los populares. Si es que los populares en toda Europa solamente sirven para eso. Los populares, los partidos populares, son un freno a los patriotas. Son un freno a la alternativa de verdad. Son un freno al cambio de verdad. Porque lo que van a hacer es aplicar políticas globalistas, políticas socialistas, irse con ellos, la basura de la gente a mente trinca. Así funcionan los partidos populares engañando a la gente. Haciendo creer a la gente que no, que ellos también son alternativa, que ellos también son el cambio. Y son exactamente la misma basura. La misma basura integral. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Eso es lo que la gente tiene que reflexionar. Porque si la gente pensase 10 minutos en un sillón, los partidos populares perderían más de la mitad de sus votos. Porque estoy seguro de que más de la mitad de los votantes de los partidos populares de toda Europa no quieren la basura socialista que arruina, que destruye y que acaba con nuestras libertades. Pero bueno, como digo, a los perdedores les queda muy poquito tiempo para hacer coaliciones de perdedores, para bunkerizarse en el poder, porque antes o después los patriotas gobernarán Europa. Y por fin España y en general nuestro continente volverá a ser una potencia. Que es lo que debe ser. No es lo que nos hemos convertido ahora. Que ya está bien. Con toda la basura de estas agendas ideológicas radicales del pil multicolor. Pero eso no es ultra. No, no, no. Uy, no, por favor. Los ultras como es... ¡Ay, sí! La ultraderecha, la ultraderecha. Lo ultra son todas estas basuras ideológicas. Y estas agendas ideológicas radicales. Eso es lo que es lo ultra y lo extremo. ¡Qué vergüenza completamente! Por cierto, dejadme también cerrar con un dato. Un dato que leí ayer. Bueno, se ha publicado también hay un poco algún medio de comunicación, pero no en muchos, ¿no? Y es el siguiente. El 91% de los condenados en Cataluña por viola... La palabra terminan ciones, no vamos a decirlo todo junto porque si no a YouTube no le gusta, ¿no? El 91% de los condenados en Cataluña por este gravísimo hecho directivo son extranjeros. La población extranjera en Cataluña es del 17%, el 91% de las condenas. Pero las del pelo azul y el pelo en las axilas no van a decir nada, ¿no? Las manifas del chocho M es contra Vox, sí. Vox, que es el único partido político que no quiere llenar España de salvajes tercermundistas y salvajes violentos y consideran que la mujer vale lo mismo que un burro, lo mismo que el zuruello de un perro, ¿no? Y por eso luego pasa lo que pasa, ¿no? Pero el malo es Vox, sí. Hombre, a ver, que el 17% de la población, que por cierto habría que reducirlo bastante más porque, hombre, no vamos a incluir ahí, pues vamos, hombre, pues habrá que luego dividir entre hombres y mujeres, habrá que dividir también entre niños y adultos, o sea, se podrá ir reduciendo porque también depende un poco de las culturas porque no es lo mismo un croata que un senegalés, evidentemente, pero bueno, así que el 17 casi lo reduciría el 3%, ¿eh? En fin, el 91% de condenados. Pero bueno, ya sabéis que no se puede decir que, por supuesto, la llegada masiva de ilegales, pues aumenta la delincuencia y la criminalidad porque entonces un acharo fiscal te dice que estarás odiando mucho. ¡Uy! ¡Odias mucho! ¡Uy! ¡Odias mucho! ¡Mucho! Sí, bueno, luego ya sé que los datos son fachas, ¿no? Pero esta es la realidad de España. Sí, esta y no otra. En fin, pero bueno, las del pelo azul, las del pelo azul van por ahí el chocho meme, ¿no? A decir, uy, Vox, qué malos sois porque piden cadena perpetua para los peores delincuentes y proteger las fronteras para que no entren salvajes tercermundistas islamistas, ¿no? En fin. Bueno, pues así estamos. ¡Hala! Disfruten lo votado, como se suele decir. Bueno, esto también me recuerda mucho a... Estoy viendo algunos vídeos de cómo está Vascongadas, que ya es... Fíjate que Vascongadas se está convirtiendo en la región con más delincuencia de España, incluso por encima de Cataluña. Bueno, ¿cómo está San Sebastián? Que dicen que se está convirtiendo en el nuevo Bronx, ¿no? En el Bronx español, y bueno, quejándose de los moros, ¿no? Que atracan, que roban, que agreden. Están por ahí, pues, la gente, ¿no? Quejándose en redes sociales, ¿no? Ya sabéis que, como hago yo siempre el chiste, ha pasado de la cale borroca a la cale morroca, ¿no? ¿Estáis disfrutando lo votado, amigos míos? A mí solamente me da pena, en el caso de San Sebastián, pues las 2.000 personas que votaron a Vox. Los demás, ¡a tomar por culo! ¡Os jodéis! Sí, os jodéis, porque es que así ya hay que hablarle a la gente, o sea. Yo sé que el españolito medio, pues, solamente aprende a hostias, lamentablemente. Ojalá no hiciese falta eso, ¿no? Ojalá, pues, con sentarse en un sillón y reflexionar durante 10 minutos fuese suficiente, pero no es así. Así que me da lástima, pues, las 2.000 personas y sus respectivas familias que votaron a Vox, ¿no? Por ejemplo, en las últimas autonómicas de Vascongadas en San Sebastián, los demás a disfrutar los atracos, los robos y los machetazos. ¡Hala! Disfrutad, ¿vale? Pasadlo bien. Venga, hasta luego.